Ya estamos listos para empezar la última clase del curso de Choco Brownie. Esta clase es únicamente la decoración, realmente ya no vamos a ver ninguna receta, solamente vamos a ver cómo decoramos este delicioso brownie para que tenga un aspecto muy bonito y si ustedes lo quieren llevar a la venta al público, pues se le puede hacer muy agradable a todos sus clientes. Vamos a comenzar con lo que vamos a necesitar para esta decoración. Recuerden que ya tenemos el Choco Brownie que ya elaboramos en la clase anterior. En la primera clase elaboramos el praliné que también ya lo trituramos, de esta manera queda como una tierrita y queda de esta forma. También tenemos el merengue suizo que hicimos en la segunda clase, ya lo tenemos en una manga. Ya tengo yo en una manga lo que sería la Nutella que también vamos a ocupar. Esta Nutella yo ya la puse en una manga y ya la tenemos lista. Vamos a necesitar unos chocolatitos que nos van a ayudar también para la vista de este delicioso Choco Brownie. Por esta razón yo lo llamo Choco Brownie porque lleva chocolate, porque lleva cocoa y además en la decoración lleva chocolate. Entonces a los amantes del chocolate esto les encantará. Tenemos fresas ya cortaditas en rodajas listas para también darle un color muy vistoso. Y vamos a empezar con esta decoración. Voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes se concentren en la decoración y para irles diciendo cómo vamos a trabajarla. Bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra Nutella que como les comentaba ya la tengo yo en una manga. Vamos a empezar haciendo pequeñas bolitas alrededor. Yo aquí no estoy usando ninguna boquilla. Así tal cual, nada más la corté del grosor que yo más o menos consideraba que era un centímetro y así es como lo estoy trabajando. Por si no tienen boquillas lisas no pasa nada. Yo lo estoy haciendo también sin boquilla. Nos vamos a ir así con todo para que se vea bonito y coqueto. Estas bolitas deben de quedar un poquito gruesas. Estas bolitas deben de quedar un poquito gruesas. Vamos a apretar lo suficiente para que la bolita se haga lo suficientemente grande. Bueno, ya que tenemos nuestras bolitas así, lo que vamos a hacer con esta espatulita, si ustedes tienen una espatulita, si no con un cuchillito o con algo plano, con algo plano para poder hacer, para poder arrastrar cada una de estas gotitas que ya hicimos. También hay que tener a la mano un papelito para estar limpiando entre cada arrastro y arrastre que le hagamos. Nos vamos a ir de esta manera. Nada más es para agachar la gotita que quedó encima y nos quede como una pequeña bolita y a la vista tenga un agradable aspecto. Limpiamos Aquí me quedó muy delgadita, muy chiquitas, unas bolitas. Vamos a rellenar un poquito más, por eso les digo que sí deben de quedar como muy generosas. Debemos apretar de manera que queden generosas para que cuando agachemos la gota no se nos vaya a derramar toda. Entonces vamos a empezar así. Estas también quedaron como muy delgaditas, vamos a ponerles un poquito más. Aplastamos, hay que aplastarla y rellenarle más. Aplastamos y rellenamos. Y listo. Tenemos ya la primera parte. Ahora, con todo lo que nos haya sobrado de Nutella, podemos ponerle del centro hacia las orillas. Ya no importa que no sean bolitas, ya nada más es para darle una pequeña untada y todo, 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 todo tenga Nutella. Debemos de rellenarle todo alrededor de esta manera para que todo, 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 todo tenga gusto. Este untado con Nutella y cada tajada tenga un delicioso sabor, además del chocolate va a tener Nutella. Ya se imaginarán esta delicia. Todos los amantes del chocolate la van a querer. Yo se los garantizo. Bueno, ya tenemos ahora sí como queda. Se los voy a enseñar de cerca. Así es como debe de quedar. ¿Ya vieron cómo quedan las gotitas? Ahora vamos a continuar con el merengue suizo. El merengue suizo lo vamos a poner de esta manera. Y vamos a ir haciendo picos. Cuando tiene aire pasa esto. Cuando tiene aire pasa esto. Nos vamos a ir a todo alrededor del brownie haciendo picos de esta manera. Para terminar con todo el brownie lleno de merengue. Esta también es una preparación muy dulce para que tengan mucho cuidado con las porciones. Generalmente no son las mismas como si fuera una torta de chocolate porque esta tiene mucho más azúcar y entonces no se puede considerar de la misma cantidad una porción. Yo la porción de este tipo de postres yo se las recomiendo que sean de aproximadamente entre 30 y 40 gramos. Porque si son un poquito empalagosas entonces esto queda perfecto como para 10 personas. ¿Ya vieron cómo quedó el merengue? Ahora vamos a continuar. Con el praline lo podemos esparcir en el centro para que se vea coqueto. Para que también al momento de la tajada tengan este crocante y delicioso sabor a cacahuate tostado. Tengo ya el praline. Y ahora vamos a continuar con las fresas. Estas fresas que ya me están llamando mucho la atención. A mi me encanta la fresa. Yo soy muy amante del chocolate. Pero cuando se trata de este chocobrownie la verdad me super encanta porque es cuando puedo comer un poquito de chocolate y de verdad me quedo muy satisfecha. Y bueno, tenemos aquí las fresas. No, hombre, esto está delicioso. Tenemos aquí las fresas y vean qué bonito se ve. Voy a poner así para que lo vean. Miren qué hermoso se ve. Ok, ya que tenemos así nuestro brownie, ahora vamos con el chocolate. Vamos a poner a un ladito este. Y voy a traerle una tablita para continuar con el chocolate. Vamos a ponerle los trozos de chocolate. Vamos a ponerle los trozos de chocolate. Como les comentaba, aquí yo tengo unas barritas que compré que le van a dar mucha vista también y mucha altura para que no se vea muy parejo. Ay, miren, este ya está cortado, salió cortado, así lo voy a poner. Vamos a ponerle unas barritas de chocolate. Unas por acá. Acá tenemos otro chocolatito que le vamos a poner. La verdad ya se me está antojando, no saben, ya estoy salivando porque esto está bueno. Y aquí yo tenía unas barritas más de chocolate que ya había utilizado en alguna torta que yo presenté. ¿Y qué les parece si se la ponemos también por aquí? Este. Ay, estos saben muy deliciosos. Este es el que va a quedar. Lo vamos a partir a la mitad. Pueden ponerle también chocolate Ferrero Rocher, pero se va a elevar muchísimo el costo. Y como comentaban en alguna clase, si ustedes lo van a utilizar para vender, bueno, pues sí se va a elevar un poquito el costo. Por esta razón, si al menos que el cliente se los pida, se los recomiendo. Si no, mejor ni lo metan. Y hay muchos chocolates también. Muy económicos y muy ricos. Sí. Vean, tengo listo ya este delicioso brownie que queda delicioso. Nada más que siento que le falta un poquito de verde. Vamos a ponerle tantita menta. Yo por aquí tengo unas hojitas de menta. Gracias. 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 Bueno, ya con este verde levanta también un poquito más la vista. ¿Qué les parece? Se ve muy muy apetecible Este es uno de los postres que sí o sí va dentro del refrigerador O se lo comen en este momento o va en el refrigerador Una de las opciones que yo les doy es de que si no lo van a consumir en el momento Mejor no lo decoren, decorenlo hasta que lo vayan a consumir Si ustedes ya hicieron el bizcocho de choco brownie Lo pueden vitafilar y meter sin ningún problema al refrigerador Y todas sus preparaciones tenerlas también en refrigeración listas para cuando se vaya a consumir Obviamente por meter el choco brownie al refrigerador va a tender a endurecerse Por la cantidad de chocolate que manejamos Cuando lo metamos al refrigerador se va a hacer sólido el chocolate Esto es completamente normal Pero lo podemos sacar del refrigerador y meterlo unos 40 segundos al horno Y con eso va a volver a agarrar su consistencia de brownie Esto quiere decir que va a tener su humedad en el interior Entonces estas son las recomendaciones que yo les hago para este delicioso choco brownie Ya con esto concluimos nuestra clase del choco brownie Espero que les haya servido mucho Yo les sigo agradeciendo muchísimo el que se hayan mantenido al pendiente de las clases Espero que también me hagan sus comentarios Que les pareció, en que puedo mejorar Por supuesto todos sus comentarios buenos, malos, lo que ustedes quieran Para mi es muy importante Y yo los espero muy pronto en otro siguiente curso Que les voy a subir Esténse al pendiente Y les mando muchísimos besos Y nos vemos muy pronto ¡Gracias!